Buenas noches soy un robot, este video es la segunda parte del primero, no me digas donde revisamos las peores sagas de bola de dragón, ahora nos toca ver las mejores, pero recomiendo ver el video anterior, porque visitas y porque allí menciono todas las reglas que utilice para este top, así que si veo a alguien preguntando en comentarios algo que ya dije en el video anterior, juro que, juro que, bueno sin más dilación, comencemos. Llegamos a Dragon Ball Z, y en el puesto número 7 tenemos a la saga de los chicles y los bebés psicópatas, la saga tuvo un buen inicio con las aventuras de Gohan en la preparatoria, no se sintió como relleno y le daba un giro fresco a la saga, ya que por fin dejaron descansar al Goku, hasta que los fans se quejaron para volver a ponerlo, y por esa hora Gohan no sale de la mandoneadosón, y tiene al mejor Goku que ha existido nunca, alguien que por fin maduró de su obsesión de pelear, sacrificándose para que la tierra tuviese paz, ya que se dio cuenta que los últimos 3 super villanos habían sido culpa de su existencia, sacrificó su pasión por el combate a tal nivel, que no quiere involucrarse con Majin Buu, para entrenar a las nuevas generaciones, y que sean estas quienes se encarguen del futuro. De hecho es el quien hace entrar en razón al Vegeta, modo berserk, entonces que pacheo, hermano porque lo resetearon, ya 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 no importa, siempre tendré al Goku del manga. Vegeta también sufre de la misma maduración, de forma diferente, mandándose una cac más o menos fea, pero lo hace, crece. De hecho esta saga es la maduración de casi todo el cast de personajes, además de Vegeta y Goku, el supremo Kaiosama se encuentra con su superior, Goten y Trunks tienen que aprender a trabajar en equipo, Mr. Satan deja de ser el engreído charlatán cofarde, y realmente se convierte en un héroe. Como desarrollo de personaje estuvo bastante bueno, de hecho diría que es el mejor, o rivalizando con la saga de Cell. Lo malo es que su desarrollo en la historia no fue tan bueno, Majin Buu gordo era interesante como personaje, pero el Majin Buu flaco era el enemigo de Dragon Ball más malo porque sí, sin justificación. Al menos Vegeta lo hacía por un complejo de inferioridad por Freezer, Freezer era un narcisista que no quería perder su estatus como el más fuerte, Cell tenía la excusa de los genes Saiyajin y probar que él es el más fuerte. Inclusive Piccolo tenía una ambición, la de conquistar al mundo, pero Majin Buu era simplemente malo porque sí. Creado así, y realmente no aporta nada a la historia total de Dragon Ball, y mucho menos para un cierre de historia, como si lo fueron los dragones en GT. O inclusive Goku en Dragon Ball ganando por fin el torneo de las artes marciales. Ahora sabes que se siente. Aún así es una saga entretenida de ver, Majin Buu tiene los poderes más originales de todos los malos de turno, y creo que tiene las peleas más graciosas de EZ. En resumen, lo mejor el desarrollo de muchos de sus personajes que serían completamente destruidos en Super. Lo peor, la saga se va desinflando mientras más avanza, tanto por la historia como por el malo de turno que no es tan interesante como los anteriores. Todo debido al notorio cansancio de Toriyama desde la saga de Cell. Número 6. La saga de los Saiyajin. Los más viejines recordarán esto como saga, pero en verdad quitándole el relleno de Gohan, conversando con robots, Goku avanzando a 2 metros y retrocediendo a 3 en cada capítulo, junto a Picoro dando su tesis como niñera. La saga Saiyajin es bastante corta, ya en el capítulo número 8 habían llegado Vegeta y el maestro Skinner a la tierra. La saga consta básicamente de dos peleas Raditz y la pelea con Vegeta, más dos capítulos de entrenamiento. Su desarrollo de trama es casi inexistente a diferencia de sus demás arcos. Solo lo digo para explicar por qué no está más arriba del ranking y la razón por la cual está más arriba que la de Majin Buu. Es porque esta saga tiene las mejores peleas de todo Dragon Ball. Sí, de todo. De Z, de GT, Super y el Dragon Ball clásico. Tal vez te estarás preguntando, a ver chatarra desgraciada me estás diciendo que la pelea de Vegeta es mejor que la épica batalla contra Freezer. O el marcianito del área 51. Bueno, eso dependerá de lo que valores más. Por ejemplo, si valoras la espectacularidad de las batallas, que se deciden por quién la tiene más grande, los rayitos láser, sí serán mejores para ti. Como el combate con Broly. Y está bien, en gustos no hay nada escrito. Sin embargo, si valoras más la estrategia, es más probable que te va a gustar más la batalla contra Vegeta. Y como yo soy de esos, al menos para mí, esta es la mejor. Primero que nada, todo empieza con una pelea en equipo, aunque hayan solo servido como saco de boxeo. Creo que esta batalla fue la última vez donde las diferencias de poder se sentían intimidantes. Como olvidar cuando de un solo Falcon Punch, Nappa deja en bronce a Tenshinhan para siempre. También, todas las idas al patio de los callados se sentían realmente dolorosas. No como después que quitaron la restricción de revivir, solo una vez y se perdió toda la atención en los combates posteriores. Era una saga bastante desesperante en el buen sentido anglosajón de la palabra. Con Nappa prácticamente derrotando a todo el equipo de inútiles casi sin un rascuño. Preguntándote qué tan poderoso es Vegeta si este monstruo le teme. Cuando Goku llega y de un voladero en el páncreas se manda a Nappa, da una increíble sensación de satisfacción. Mostrándonos qué tan poderoso se ha vuelto Goku. Ese critical hit es gracias al Kaioken, la mejor técnica de Dragon Ball, Shane by Mind. Aunque emocionalmente sea más bonita la Genkidama, la cual también debuta en esta saga. El Super Saiyajin y los cambios de colores del Goku son hermosos, pero no dejan de ser power up locos. En cambio, el Kaioken era un potenciador de poder que tenía un coste asociado. Destruyendo el cuerpo de Goku por el sobresfuerzo, por lo que se sentía balanceado. En verdad se sentía muy estratégico, ya que no podías abusar de esa técnica y debía utilizarla en el momento indicado. Así que tal vez aquí tenemos al Goku más inteligente en cuanto a estrategias de pelea se refiere. ¿Qué te pasó? Este combate era un toma y da de estrategia y no puede huelar a locos. Lo cual es mucho más meritorio de escribir. Vegeta está muy roto, pues su Kaioken para masacrarlo. Vegeta acepta que está en problemas, se convierte en sopa de macaco. Y nos quiebra al Kokun. Goku es capaz de formar un equipo para lanzarle a la Genki-Dama a Vegeta. Gohan se transforma. Yajirobe le corta la cola a Vegeta. Goku lo deja tuerto. En resumen, lo mejor. Un 10 de 10 el combate. Lo peor, lamentablemente como dije en un principio, su trama es casi nula. Y más que nada es un prólogo para lo que está por venir. Y por eso no puede estar más arriba en el ranking. Número 5. La saga de Ray Piccolo. Llegamos al primer malo tipo jefe final de todo Dragon Ball. Un antesala al tono más serio que veríamos en Dragon Ball Z. Y sin exagerar, el Ray Piccolo es el malo porque sí y mejor justificado de toda la historia del anime. Porque literalmente es malo porque sí, al ser el extracto de jugo de maldad que liberó el Duende Verde para convertirse en Kaiosama. No podía ser otra cosa que ser malulo. Es muy interesante también ver como la avaricia del trío de segundones de la serie Pilaf, Perro y Pedovir termina casi destruyendo al mundo solo por querer vengarse de Goku. Esta sería la primera de muchas veces donde casi se destruye la tierra por culpa de Goku. Indirectamente. Y después directamente. La trama de Tambor y desintegrando a todos los luchadores de torneos pasados está muy bien planteada. Haciendo un resumen de todo lo que había significado la saga de Dragon Ball como tal hasta ese momento. De hecho cuando chatarrita, yo pensaba que esta sería la saga final de la serie completa. Podemos ver el primer arco de redención con el primer malo de Dragon Ball volviéndose bueno, Denshinhan. Una moda que seguiría a los demás, casi sacrificándose para derrotar a Picoro con el Mafuba recordando la valentía de Roshi. Es increíble como una saga de Dragon Ball puede estar mejor escrita que una de Super. O sea miren todo el drama con el Mafuba pero como lo trataron en Super. Un tutorial en Youtube y al Kokum se le olvidó el sello. Ven, después me dicen que soy pesado pero no lo digo yo. Lo dice el mismo Akira Toriyama de hace 30 años. Número 4. La saga de Pilaf. ¿Saben qué? Creo que esta saga está muy infravalorada. Debido a que más que peleas es solo aventura y chistes más cercano a Arale. Por lo que si tú ves Dragon Ball solo por las vuela pega y esquiva. Quizás estás echando espuma por la boca en estos momentos preparándote para lanzarte a mi yugular. Cada capítulo es una imaginativa historia. Muchas veces autoconclusiva. Donde conocemos un personaje nuevo con una problemática a resolver. La mayoría de las veces para conseguir una bola de dragón. Cuando era niño y ya veía Dragon Ball Z. La saga de Pilaf me parecía tan aburrida porque no tenía los combates de Z. Épicos. Ahora que estoy viejo no puedo dejar de admirarme lo bien construido que está. La saga de Pilaf. Y si Dragon Ball Z hubiese mantenido este equilibrio entre batallas y aventuras. Que quisieron lograr en GT. Pero fracasaron por no tener a su autor. Dragon Ball como historia completa hubiese sido mucho más épica. Esa magia de crear personajes simples pero a la vez carismáticos. Perfectos para el tono más infantil con el que inició Dragon Ball. Esto hace darte cuenta por qué Toriyama fue un pionero y es un genio. Si aún no te convenzo del por qué esta saga es una de las mejores. Pues déjame explicarlo con otros medios. Dentro de las mejores películas de la historia tenemos al ciudadano Kane. Dentro de los videojuegos a Ocarina of Time. ¿Cómo puede ser que cosas tan añejas sigan siendo consideradas las mejores cuando existen chilianes de juegos que hacen mejor las cosas que ellos? Eso es debido a la trascendencia. Y que ellos fueron los pioneros. Y además simplemente esas mejores obras no existirían sin estas obras maestras que las precedieron en primer lugar. Sirviéndole de base e inspiración a los nuevos autores. Llegamos al puesto número 3. La saga de Cell. Creo que de todos los arcos este es donde Toriyama se quebró más la cabezota. Aunque sea medio copia de Terminator. ¿Qué? ¿No te habías dado cuenta? Un futuro perdido. Viajes en el tiempo. Androides diseñados para destruir al único que podría salvar el futuro. Trunks quien tiene un corte sospechosamente similar. Al igual que la Bulma del futuro con su mamá. Y cómo olvidar al androide 16 que se sacrifica para salvar al futuro al igual que Arnoldo. Coincidencia. No lo creo. Lo que más me gustó de esta saga es el aura de misterio que siempre se mantiene. ¿Quiénes son los androides? ¿Habrán otros androides? ¿Quién es ese bicho que se chupa a la gente? ¿Cómo llegó a la tierra? ¿Qué sucedió con la patrulla roja? ¿Cómo terminaron horneando a Trunks? O sea, ¿nadie se lo pregunta? Por favor díganme que hay un manga cristiano que resuelve esta duda. Cell es por lejos el enemigo mejor diseñado de todo Dragon Ball. Esto es debido a que Akira Toriyama fue ayudado por mi dibujante de manga favorito. Y su amigo personal, Masakazu Katsura. Quienes ahora conocerán muchos por Astral Chain. La nueva joyita de Nintendo Switch. Además que tenía una personalidad bastante cool. Me importa toda una mierda. Yo quiero pelearme con todos. Lo mejor de esta saga es Trunks. El mejor personaje de todo Dragon Ball Z. Shake my mind 2. Usualmente los personajes de Dragon Ball son bastante simples. O sea, solo tienen una o dos características que los describen. Lo que estaba bien para historias más simples como Dragon Ball. Pero en Z se necesitaban personajes que estuviesen a la altura del cambio de tono. Y Trunks los trajo. Puede ser alguien muy sereno y lógico. O alguien sumamente impulsivo e irracional. Cuando entra en modo Berserk. Llora, ríe y se enoja. Cambia la cara a diferencia de su padre. En cuanto a la historia me recordó mucho a ese tira y afloja de la saga de Freezer. Con la búsqueda de los androides. Pero cuando empiezan a estirar el chicle mucho ya por el final. Donde no encontraban nunca a número 18. Se desinfla un poco. En cuanto a los combates. Creo que tiene el final de pelea más épico de todo Dragon Ball. Y una de las escenas más parodiadas y homenajeadas de cualquier anime. La cual es los superpoderes chocando. Y ese final con Vegeta ayudando. Y Goku y Gohan onda vitaleando. A la vez. Muack. Una delicia. En resumen. Lo mejor el movimiento final del combate final. La relación entre Vegeta y Trunks. Y al mismísimo Trunks. Y que esta es la saga donde Goku por fin empieza a darse cuenta de sus defectos. Y deja de ser un despistado. Comenzando su evolución a una madurez sabia. La cual culminaría en la saga de Buu. Pero ya saben lo que dudé. ¿Qué pasó? Número 2. La saga de Freezer. El verdadero final de la saga de Dragon Ball. Pero los negreros de la Shonen Jump querían ver a esa alcancía con patas sudar. Unos dicen que esta historia es cierta. Otros que es un rumor. Pero teniendo en cuenta que Freezer era el más fuerte de todo el universo. Quien fue el que destruyó los orígenes de Goku. Y que el Super Saiyajin era algo legendario. Ultra foil. El rara secreta que aparecía como cada un chileón de años. Creo que lo más probable es que sean ciertos. Al igual que con la saga Saiyajin. Juzgaré la saga de Freezer sin el relleno. El cual es bastante infumable. Inclusive cuando empezaron a alargar un poquito de más los 5 minutos Freezer. Aunque la pelea de Freezer no es mi favorita. Ya que tiene poco y nada de estrategia. Y fue el cambio definitivo de Dragon Ball en sus peleas hacia la espectacularidad. Apaga tu cerebro y solo disfruta. Sin lugar a dudas. Es la batalla más legendaria de todo el anime. Un refrigerador aguantando todas las super técnicas del Goku. La aparición de los Power Up Locos. El más icónico de todos los tiempos. Literalmente. Planetas explotando. Lo que a su vez le da el background más épico a una batalla que se haya visto nunca. Sin embargo para mi lo mejor es todo lo que antecede a esta epicidad. Ya que esta saga es por lejos la que mejor tensión tiene. Vegeta traicionando al ejército de Freezer. Nuestros héroes en constante angustia de cruzarse con seres que los desintegrarían. Con respirarles en la oreja. El cambio de posesión de dueño de las esferas del dragón constante. Las estrategias de Vegeta. Inclusive los combates son más que solo un vuelapega y esquiva. Con las fuerzas especiales Ginyu tenemos al cambiador de cuerpos. Y a Dio versión sapo. Todo tiene tan buen ritmo. Nunca te da espacio a aburrirte. Sobre todo sacándole el relleno. Lo mejor. Su increíble ritmo de tensión y suspenso. Para cerrar con el broche de oro de una épica batalla. Apaga tu cerebro y solo disfruta. Lo que le da un gran contraste a su primera parte. Lo peor. Que no terminaron Dragon Ballaka. Y empezaron a estirarlo. Y no dejaron de ordeñar al pobre Toriyama. Número 1. La patrulla roja. Red Ribbon. Es la saga que mejor ha sabido balancear el combate con la aventura. A mi personalmente me encanta Dragon Ball Z. Pero tiene una fórmula que se gasta demasiado rápido. Se vuelve predecible y hasta aburrida. Por esto Toriyama probablemente ya no quería seguir. Y quería darle término a su obra en la saga de Freezer. En cambio la fórmula de Dragon Ball es prácticamente infinita. Conocer nuevos lugares y personajes con una nueva problemática local. Siempre será interesante. Y le dará siempre ese aire fresco que tanto necesitan las series interminables. Así que si alguien en teoría quisiera hacer una serie. Le iría mucho mejor con la fórmula de Dragon Ball que con la de Dragon Ball Z. Sobre todo a largo plazo. De hecho tengo pruebas. En mis tiempos existían los grandes tres. Bleach, Rellenuto y el Juan Piz. ¿Adivinen quién fue cancelado? Lo digo yo. Con dolor en el alma siendo fan de Bleach. Ya en su segunda parte del anime estaba quemado. Porque solo era un encadenamiento de una batalla tras otra. Tipo Dragon Ball Z. Pero más exagerado aún. Ya que su trama era casi inexistente. Por otro lado tenemos a Naruto. Quien empezó más o menos como Dragon Ball. Y terminó más o menos como Z. Y otra vez en las últimas temporadas. Ya se notaba un cansancio de la pelea tras pelea. Pero al menos no se sentía tan gastado como Bleach. Porque tenía una trama detrás. Que era bastante interesante. Ahora. ¿Cuál ha sido uno de los animes más longevos. Y considerado como el mejor anime popular de masas. Después de Dragon Ball One Piece. Ahora me podrías decir. ¿A qué parte de Dragon Ball se parece más? ¿El clásico o el Z? O sea. Empezando por su humor y caras. Pero aún más específico. ¿A qué saga de Dragon Ball se parece más? Ir de lugar en lugar. Desarrollando un arco con sus ciudadanos. Para luego derrotar al malo de turno del lugar. Liberando a esa gente de su opresión. Con un equilibrio perfecto. Entre batallas. Personajes. Emociones. Y ese sentimiento de descubrimiento. De la aventura. Me parece bastante familiar. A toda la fórmula de la patrulla roja. Y después de estas pruebas contundentes. No tengo mucho más que añadir. Esta saga debería ser el plano de construcción. Para cualquiera que quiera escribir. Una serie de aventuras. Popular. Y por eso. Está. Sin lugar a dudas. Es la mejor saga. De todo Dragon Ball. Shake my mind. Pero mi opinión es una basura. La más importante es la de ustedes. Dejen en comentarios su propio top. O un amigable comentario. Desintegrando mi autoestima. Me gustaría muchísimo. Que me regalases un like. Un sub. Y que me toques la campanita. Para que sepas cuando suba el siguiente video. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.